¡Pum, pum! ¡Es el barquito de Giorgi! ¡Pum, pum! ¡No, por favor, no! ¡Hola, Giorgi! ¿Quién eres? Es que no me vas a venir. ¡Hola! ¡Vamos, pequeño! ¿Quieres que te regale un... un lobo? No debo coger cosas que me ofrezcan los desconocidos. Mi padre dice eso. No, efectivamente. Tu padre es muy sensato, muy sensato. Yo soy el payaso tacaño, el payaso bailarín. Tú eres Giorgi. Yo nos hemos presentado. De acuerdo. ¡Claro que sí! Tengo que irme. ¿Y irte? Espera. Sin esto... ¡Mi barco! Exacto. Venga, pequeño. Cógelo. ¡Oh! ¿Verdad que quieres cogerlo, Giorgi? ¡Oh, claro que quieres! Y también el globo. Aquí abajo tengo caramelos, galletas y todo tipo de sorpresas. ¿Todos flotan? Oh, sí. Flotan, Giorgi. Flotan. Y cuando tú estés aquí, conmigo, tú flotarás también. ¡Oh, claro que sí! ¡Oh, claro que sí! ¡Oh, claro que sí! ¡Oh, claro que sí! Gracias.